En Radio Sefarad, la entrevista. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en persona aquí en el estudio a José Antonio Martí Curti. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, viene a presentarnos su libro o una parte del libro que ha presentado hace muy poco y que habla del papel de la prensa de Vigo, precisamente, o sea, no solamente referido a Galicia, sino más centrado todavía en Vigo durante la Segunda Guerra Mundial, que abarca todos los temas que hacen referencia a la Segunda Guerra Mundial, pero también vamos a hablar, por supuesto, del tema judío dentro de esa temática. ¿Cómo emprendiste esta aventura? Pues mira, la aventura de la historia de Vigo en la Segunda Guerra Mundial, este realmente es el tomo segundo. Ya publicamos un primero hace cosa de cuatro o cinco años, que era un tomo dedicado a la importancia que tuvo la colonia alemana en Vigo en ese periodo. Vigo tenía una colonia alemana potentísima, muy intensa, había cable alemán, además de cable inglés, estaba el colegio alemán, estaba el hogar alemán. Ya desde antes de la Primera Guerra Mundial había una enorme colonia alemana en Vigo. ¿Por qué? Pues evidentemente por el interés que tenían en el puerto de Vigo, como posible base submarina, que eso ya se decantó a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el primer tomo, como te digo, lo escribió un compañero mío, Antonio Giralde de Lomba, yo lo prologué, y este hicimos al revés. Lo ha prologado él y lo escribí yo. ¿Tu profesión es periodista, escritor, historiador? Tampoco. Yo como profesional soy arquitecto. Hice el doctorado aquí en Madrid hace algunos años y terminé la carrera en Madrid. Lo que pasa es que siempre he sido un amante de la historia. Y he escrito muchas cosas de arquitectura relacionadas con la historia, con el urbanismo, con la jardinería también. Este ya me parece que es el doceavo libro que escribo. Pero sobre temas así casi históricos, este... Este es el más puro de historia, sí. Los anteriores hay biografías, una biografía de un arquitecto francés de origen polaco, Michel Pacevich, que fue el arquitecto más importante en Vigo en el XIX. Pero digamos que de historia a historia, este es el primero que hago de historia pura, digamos. Bueno, Vigo, como presentabas tú, en un sitio, digamos, estratégico para más que la marina, la submarina, ¿no?, de los alemanes. Porque en esa época era como el arma más estratégica. Sí, era el fundamental, efectivamente, sí. De hecho, tenemos constancia documental de un tema muy curioso, ¿no?, que es que el propio almirante Dennitz, en su autobiografía, que escribió precisamente al ser condenado en Nuremberg, Jürgen Dennitz, que era almirante de la flota submarina y fue al final el heredero de Hitler en el Reich, Jürgen nunca se esperaba una condena en Nuremberg. Él se consideraba como un militar que estaba por encima de toda sospecha. Sin embargo, le cayó una condena bastante gorda por los límites a los que llevó la guerra submarina. Pues cuando este hombre escribe... Que atacaban mercantes y bancos de pasajeros... No había avisos, no había preavisos, en fin, llegó un momento en que ya iban a por todas, ¿no? Y por eso le condenaron, precisamente, ¿no? Creo que la condena fue de unos 12 años, más o menos, o 10 años. Y, precisamente, el título de su autobiografía es justamente los años de la condena. Porque le siento tan mal que incluso lo tituló con esa cifra. Pues Dennitz, en las primeras páginas de su autobiografía, dice que él visitó Vigo, en un momento dado, porque lo consideraba fundamental para la estrategia de la guerra submarina alemana. Ya en un momento de entreguerras. No sabemos exactamente en qué fecha aparece Dennitz en Vigo, pero sospechamos que fue en torno a los años 20, cuando estuvo ahí. Ah, o sea, porque yo estaba suponiendo que todo este tema submarino y eso tenía que ver con, a partir del ascenso del nazismo y la ayuda durante la guerra civil española. Vigo fue una gran base durante la Primera Guerra Mundial, ya para los alemanes. Durante la Primera, ¿eh? Tuve grandes ayudas, la Primera. A pesar de que se supone que España no participaba en esa guerra. España siempre ha sido neutral. Sí. Entre comillas, ¿no? En todas, ¿eh? Sí, en todas somos neutrales. Ya, ya, pero siempre neutrales del mismo lado, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Vigo es un caso muy curioso, porque, por ejemplo, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, como te dije, había una colonia alemana muy fuerte, muy potente, y muy ideologizada, además, ¿no? Como luego veremos. Pero, por otra parte, el alcalde de la ciudad en aquellos momentos, que era el señor Durán, pues era un anglófilo furibundo, y de hecho fue condecorado por su majestad después de la Segunda Guerra Mundial, porque él estaba, pues evidentemente, detectando los submarinos que entraban y salían. Y las pérdidas que tuvieron la flota submarina alemana en la entrada de Vigo a la Ría fueron muy grandes. Bueno, vamos ahora a circunscribirnos a lo que era la prensa en Vigo. En esa época no había los medios, como ahora hay televisión, radio, bueno, igual la radio ya comenzaba, pero especialmente las opiniones y las informaciones salían a través de la prensa. Era una prensa que se hacía en español, ¿no? No en gallego. Español, español. Y estaba, ¿era unilateral? O sea, ¿era toda de un solo color o había de todo? En Vigo, en aquellos momentos, había dos periódicos diarios. Uno era el Faro de Vigo y otro era el Pueblo Gallego. El Pueblo Gallego pertenecía a la recién creada prensa del movimiento. Entonces, claro, te puedes imaginar el grado de sensibilidad filonazi que tuvo, sobre todo, el Pueblo Gallego. Faro de Vigo también, ¿eh? También, los dos, ¿no? Evidentemente del mismo lado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lees Faro de Vigo, Pueblo Gallego, antes de la Guerra Civil, y es un mundo absolutamente distinto al que aparece durante y después de la Guerra Civil. La ayuda nazi en la Guerra Civil Española fue decisiva, ¿no? Para el cambio de tónica en la prensa. La prensa de Vigo, yo diría que tanto Faro como sobre todo Pueblo Gallego, que era prensa del movimiento, tuvo una actuación, concretamente, hasta el año 43, que era de un seguidismo a las directrices del doctor Goebbels, absolutamente, pero furibundas, ¿no? Hay una anécdota, que la cito yo al principio del libro, que es que unos periodistas españoles le preguntaron a Goebbels qué tal le iba la guerra, y Goebbels respondió, hombre, la guerra va bien, pero no tanto como dice la prensa española. O sea que Goebbels era un admirador de la propaganda española, ¿no? Sí, era tremendo aquello, sí. Y en esto tenía algo que ver también el origen de Franco, que era gallego. Claro, sí, también, sí, evidentemente. Pero yo creo que el factor fundamental en cómo se posicionó la prensa de Vigo, y en general la prensa española, en general, fue una posición férreamente filonazi, en el caso de Vigo, muy marcada por la potencia de la colonia alemana, claro, evidentemente. La colonia alemana era muy fuerte en Vigo, muy fuerte. Ahora, estábamos hablando de Franco, y Franco, al principio, no solamente que era filonazi, sino que se abrazaba con Hitler, ahí en Endaya, etcétera. Pero luego, a medida que iban llegando las noticias reales, ¿no? Bueno, yo creo que hay una noticia especial en la prensa, y además es un tema que recalco en el libro, ¿no? Hay un momento en la Segunda Guerra Mundial que es decisivo para la definición de la prensa española. Y es lo que los anglosajones le llaman la Operación Torocho, que son los desembarcos en el norte de África. Es decir, en el momento en que los angloamericanos desembarcan en... ¿Rommel? No, no, no. Bueno, sí, Rommel estaba en Túnez en aquellos momentos. Sí, sí. Pero hay unos desembarcos que se producen en octubre del 43, en el cual tropas angloamericanas desembarcan en Argelia, en Marruecos, y en... Bueno, luego atacan Túnez, pero desde las bases argelinas, ¿no? Estaban en octubre de 1943. Sí, aproximadamente, sí. ¿Eso es después del operativo de Normandía? No, antes, un año antes. Ah, un año antes, el 44, perdón. Normandía fue en junio del 44. Entonces, ahí es cuando se empiezan a mosquear. Claro, ahí es cuando Franco ve que sus sueños de expansión en los protectorados franceses del norte de África, pues se van a Freire y Esparragos. Se da cuenta de que el pastel no se puede repartir, que los angloamericanos han ocupado el norte de África y que ya no hay nada que hacer en ese sentido. Entonces, es evidente que a Franco ya no le interesa ni siquiera una victoria alemana, ¿eh? Porque era evidente que la parte francesa ya no estaba a su disposición. Entonces, cuando empieza ya la deriva, a la cual luego se añade, por supuesto, la deposición de Mussolini, que fue poco tiempo después, ¿no? Cuando los aliados invaden Sicilia desde Túnez, Franco ve que Mussolini es depuesto por el rey y evidentemente la tónica de la prensa española ahí se divide ya en dos. Hay una parte, que es el Frente Occidental, el Frente Angloamericano, que la prensa lo trata de una forma, digamos, más o menos imparcial, siempre con las tendencias filonazis amistosas, ¿no? Y luego el Frente Oriental, que es otro mundo totalmente distinto. Es decir, la guerra contra el ruso, contra el ruso como la horda salvaje, como la horda... Y el comunismo. Y el comunismo ligado, por supuesto, al sionismo, ¿no? Pues evidentemente es el gran enemigo en esos momentos, hasta el final, hasta el último momento, ¿eh? Hasta el 45. ¿Y qué de todo esto se refleja especialmente en la prensa de Vigo que tú estudiaste? Pues mira, yo estudié todos los capítulos. Por cierto, para estudiar esto, ¿está digitalizado? ¿Hay microfilmo? ¿Hay que ir con la lupa? Con la lupa. Fui con la lupa. Fueron unas 50.000 páginas con lupas. O sea... Tremendo fue aquello. Sí, porque te iba... Perdí dioptrías. Te iba a decir, porque se supone que estas cosas ya no pasan, pero sí pasan. Todavía hay mucha documentación en papel. Yo sacaba la documentación en fotocopias del Ayuntamiento de Vigo, el archivo, y sobre las fotocopias yo los veía con lupa, claro. Sí, sí. Y ahí te enterabas de lo que... De lo que interesaba, claro. Porque sobre esto no había documentación, libros. No, no hay nada, no. Digamos, sobre la prensa, la actuación de la prensa en España durante la Segunda Guerra Mundial, hay muy poco. Tan solo hay algunas referencias a través de La Vanguardia. Pero así muy general. Muy genérica, sí. Sí, porque digamos que La Vanguardia fue el único periódico que durante un periodo muy concreto de la Segunda Guerra Mundial tenía un cronista en Londres que estaba diciendo la verdad. Y era el famoso Augusto Asía, que era gallego. Es gallego, por cierto. Augusto Asía hacía la crónica. La Vanguardia se editaba ya desde Barcelona. Sí, sí, por supuesto, desde Barcelona, sí. A Vigo no llegaba, evidentemente. O casi no llegaba. Pero las crónicas de Augusto Asía, referentes a los discursos de Churchill durante la batalla de Inglaterra, el verano del 40, los discursos que lucharemos hasta el fin, que no nos rendiremos nunca, pues claro, eso no trascendía en España. Sin embargo, La Vanguardia sí. Augusto Asía y La Vanguardia tuvieron el valor de exponer la decisión de luchar hasta el fin. Pero La Vanguardia estaba en zona republicana, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces podía, digamos... No, no, perdón, estaba en zona republicana durante la Guerra Civil. Pero la Segunda Guerra Mundial era España, claro, por supuesto. Incluso bajo, digamos, ya... Sí, 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 incluso bajo el franquismo, La Vanguardia se permitía una cierta, digamos, autonomía, que yo no la he visto en ningún periódico de España. La Vanguardia fue quizás la gran excepción. Y en concreto, Augusto Asía, que también fue nombrado caballero del Imperio Británico, por cierto. Bueno, y entonces lo que llegaba a Vigo, da igual lo que llegaba, porque ellos publicaban lo que querían, ¿no? Evidentemente, evidentemente, sí. Y que hay un cambio de tono cuando ya se pierde el África que nunca tuvimos. Exacto, sí. A partir de octubre del 43, el tono va variando. Y yo diría que a lo largo del 44 ya es casi, casi neutral en el flente occidental, casi neutral, ¿no? E incluso en el año 45 ya hay la deriva absoluta, en el cual se llega incluso a decir en la prensa, en Viguesa, que España piensa declarar la guerra al Japón. Eso ya es lo más increíble del mundo, ¿no? Ah, bueno. Esto como Argentina, que declaró la guerra el último día. El día del armisticio fue cuando declaró la guerra. No como Brasil, que Brasil llegó a tener tropas. No, Brasil tuvo incluso un almirante, hablando de la Marina, el almirante de las fuerzas brasileñas que intervinieron era un judío. Ah, pero no sé. Una cosa particular. Como una brigada brasileña en Italia, guerreando, efectivamente. ¿Qué es lo que de toda esta cuestión de la prensa, de Vigo, la Segunda Guerra Mundial, de lo que trata tu libro, que es un tocho que pesa mucho y que me va a llevar mucho tiempo a terminar de leer? Hay un capítulo que se refiere también al tema de los judíos, ¿no? Yo diría que es un capítulo añadido a posteriori, ¿no? Porque yo, sinceramente, tenía la convicción de que en la prensa viguesa del momento no se iba a reflejar para nada ni el antisemitismo, ni la SOA, por supuesto, ni el holocausto, como quieras llamarle, ¿no? Y, sin embargo, una persona me dijo, echa un vistazo, empieza por la noche de los cristales rotos, antes de la guerra, ¿no? Noviembre del 38. Exactamente. Entonces, en la Kristallnacht, yo me di cuenta que la prensa tomaba posición. Una posición, además, antisemita de una magnitud que yo nunca hubiera podido esperar, ¿no? Entonces, fui haciendo el seguimiento a lo largo de la guerra, a ver qué encontraba para hacer un último capítulo dedicado a cómo se trató el problema judío en la presa viguesa durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y yo creo que, al final, es uno de los capítulos de los que estoy más orgulloso, ¿sabes? Sinceramente. Porque es que encontré bastantes cosas, ¿no? Sobre todo, lo que más me interesó, en estos momentos no, fue lo siguiente, ¿no? Que es la posición al respecto de la colonia viguesa. Perdón, la colonia alemana en Vigo. Es decir, si realmente era una colonia racialmente ideologizada o no, o si era una colonia, como muchos dicen ahora mismo, que ellos se limitaban a defender su patria. Patriotas alemanes. Exactamente. Yo, a través de lo que he podido detectar, que no es mucho, ¿no? Pues he llegado a unas conclusiones evidentes, ¿no? Que es que, evidentemente, era una colonia muy ideologizada, ¿no? Muy ideologizada, ¿no? Y, de hecho, digamos, el máximo representante de la colonia alemana en Vigo estuvo luego en la lista de perseguidos por las fuerzas aliadas después de la Segunda Guerra Mundial. Me estoy refiriendo a Gustav Krückenberg, alias, en Vigo, el alias de El Perro. Ya, con ese apodo ya. Con ese apodo ya, sí. Y era el enlace, además, entre la falange, la prensa del movimiento y la colonia alemana. Es decir, Gustav Krückenberg era un personaje clave en toda esta historia. Bueno, nos has dicho lo que pasó, lo que más o menos se escribió en La noche de los cristales. Entonces, luego, ¿hay alguna mención al tratamiento de los judíos? Porque, claro, bueno, en España de eso no se veía, pero igual alguien escuchaba hablar de estos trenes llenos de gentes, o los que ellos llamaban subhumanos, moviéndose por toda Europa y nadie veía nada. Mira, en la prensa viesa, a lo largo de la guerra, hay bastante referencia, no al tratamiento que hace el Reich de los judíos, sino al comportamiento de los judíos en contra del Reich. Eso sí que existe mucho. Por ejemplo, hay una cantidad de referencias, por ejemplo, atentado contra el secretario de la embajada alemana en París, que culpan a un judío. Claro, ese es el... Por ejemplo, multa de mil millones de marcos a los judíos alemanes. ¿Por qué? Por su mal comportamiento. Entretenimientos de judíos en Rumanía. Es muy curioso, porque por lo general todas estas noticias no se refieren jamás al Reich propiamente dicho, es decir, Alemania, Austria. Siempre son en países periféricos. Rumanía, Hungría, Bulgaria, Francia, Holanda, ¿no? Para demostrar que la maldad es... Estaba fuera, estaba fuera del Reich, ¿no? Estaba allá. Y que los judíos fuera del Reich, pues se dedicaban a hacer, pues todo tipo de tropelías, ¿no? Que bien hicimos que los sacamos fuera porque... Exactamente, justo los sacamos porque se lo merecían y ya no están con nosotros, ¿no? Luego, por ejemplo, también hay una referencia muy interesante a un personaje que yo realmente no tenía un gran conocimiento de él antes de escribir el libro, que era el Gran Mufti de Jerusalén. El Gran Mufti es un personaje que la prensa de Vigo, en concreto, lo trata como si fuera Robin Hood. ¿En serio? Sí, una cosa espectacular, ¿no? Era el gran... Era el escapista de las presiones británicas en Medio Oriente, el gran héroe que al final consigue llegar a Alemania y refugiarse dentro del Reich como un personaje fabuloso y fantástico, ¿no? Y, bueno, la labor del Gran Mufti me imagino que más o menos la conocéis. Sí, sí, no, no, la conocemos muy bien. Es más, hay mucha gente que hoy en día desconoce cuánta herencia hay del Mufti, por ejemplo, en la actualidad, porque el actual presidente Mahmoud Abbas ha sido un alumno predilecto del Mufti. O sea, hay una continuidad en esa línea. Evidentemente. ¿Querías leernos un pasaje tú? Yo leo un pasaje especialmente que creo que es muy interesante porque es el pasaje que yo creo que nos da la tónica de cuál fue, digamos, la perspectiva de la colonia alemana en Vigo, que es lo siguiente. Todos los 20 de abril la colonia alemana en Vigo celebraba el cumpleaños del Führer hasta el año 44. Aparecían páginas del faro de Vigo completas con felicitaciones a nuestro gran líder, no sé qué, al Führer de mil años, no sé qué, estas cosas, ¿no? Y, por supuesto, con todos los anunciantes de empresas alemanas en Vigo reverenciando al Führer, ¿no? Perdón, ¿los alemanes en Vigo se dedicaban a algún tipo especial de industria, empresa, sector...? Tenían, por ejemplo, mucho en el tema farmacéutico, también en el tema de motores, en el tema de protésico. Ocupaban muchos sectores, sectores de tecnología, digamos. También algo en temas navales, también tenían algo algunas de empresas de fletes, etc. Vale, no te quiero distraer de esta imagen que querías. No, a lo que iba es que conseguí localizar en una de las celebraciones del 20 de abril, pues en concreto se trajeron a un conferenciante, y creo que fue ya en el año 40, nada menos que en el 43-44, ¿eh? Es decir, que ya no estaba la cosa ni mucho menos como al principio, ¿no? Sí, sí. Es decir, que a pesar de ello seguía el Sostenella y no en Mendalla, ¿no? Pues en un cumpleaños del Führer trajeron a un conferenciante que yo pensé, cuando encontré la noticia, muy ilusionado, pues que este conferenciante iba a hablar de las bellezas de Baviera o algo por el estilo, ¿no? O de lo bonito que era Pomerania, ¿no? Pero, si me permites, leo textualmente, ¿te parece? El día 20 se reunió la colonia alemana de Vigo en el hogar alemán para celebrar el 54 cumpleaños del Führer. Para esta ocasión había venido de Alemania un orador especial, el señor Eitz, que con palabras magistrales describió la primera labor del Führer en la lucha titánica contra el comunismo judaico. Enemigo a... La palabra que viene después no la entiendo. Parece ocular o exterminar. No se entiende muy bien en la prensa, ¿no? De la cultura occidental. Su discurso fue frenéticamente aplaudido. El jefe de Partido Nacionalista Socialista de Vigo, señor Meyer, dio las gracias en nombre de todos los alemanes presentes, terminando el acto con los vivas reglamentarios y el canto de los himnos dentro de la mayor cordialidad. Esto es lo que hacía la colonia alemana en Vigo ya muy cerca al final de la guerra. Imaginémonos cómo estaban al principio. Estaban absolutamente desatados. El mito este de que la colonia alemana en Vigo era una colonia que se limitaba a amar a su patria, a defender a su patria, no es en absoluto cierto. No es en absoluto cierto. Estaban muy ideologizados y eran muy combatientes. Tuvías a una pregunta que se sale un poquito del espectro de lo que has tratado en el libro. Entonces, no sé si... ¿Qué pasó con los alemanes filonazis después de la guerra en Vigo? ¿Se siguieron quedando allí? Pues pasó muy poco. ¿Vinieron parientes de Alemania? Mira, unos pocos escaparon. Muy pocos. La mayor parte siguió cubierto en Vigo y residiendo en Vigo. Estoy convencido de que muchos de ellos intervinieron en la vía de escape a través de los puertos de Vigo y Coruña, hacia Sudamérica. Y yo creo que lo más grave que se hizo en aquellos momentos fue la incautación por parte de los norteamericanos del colegio alemán. Que eso sí que se incautó y se ocupó. Pero el resto de la colonia alemana en Vigo, pues siguió residiendo. ¿Pero los americanos entraron en Galicia? Bueno, el ejército americano no. Ah, por eso sí. Funcionarios americanos, funcionarios, ¿no? Que después de la guerra se incautaron de propiedades alemanas en España. Entre ellas, una de ellas fueron todos los colegios alemanes de España. Y en concreto, el de Vigo, lo ocuparon... Digámoslo, documentalmente lo pasaron como patrimonio del gobierno norteamericano. Bueno, estabas mencionando esto, y a mí se me venía la imagen, porque tú sabes que habrás adivinado por mi acento que soy argentino, y en Argentina está la famosa leyenda, de momento, porque no se ha demostrado, del oro nazi que llegó en un submarino a Mar del Plata, y que desembarcó ahí en la playa, como hoy en día pasa con los narcotraficantes en Tarifa, que ahí a plena luz del día salen de un submarino unos nazis con sus uniformes y empiezan a bajar cofres con oro, ¿no? Es muy probable que si fuera así, pues una de las escalas de este submarino se fuera a Vigo, ¿no? Mira, yo diría que en eso hay mucho mito, ¿sabes? Mucho mito, ¿no? Y yo creo que a partir del año 43, España se cuidó muy mucho de que se detectase por parte de los angloamericanos cualquier movimiento de submarinos en los puertos importantes, que eran básicamente Vigo y Cádiz. También Ferrol, en menor medida, ¿no? Es decir, yo creo que la última escala de submarinos alemanes que tenemos documentada con toda certeza en Vigo es en el año 43. A partir de ahí, no nos consta. Hay mucho mito, mucho mito, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en el 43 entró nada menos que arremolque un submarino alemán en la ría de Vigo, ¿eh? Eso fue negado por la prensa. No es que fuera negado, es que ni se citó. Pero en la mañana de ese día entró un submarino alemán arrastrado por barcos pesqueros. Igual venía Mariscar. No, no. Venían que habían sido atacados por un avión inglés en la boca de la ría. Pues José Antonio Martí Curti. El libro se llama La prensa de Vigo en la Segunda Guerra Mundial y está dictado por el Instituto de Estudios Vigueses. Así que todo aquel que se interese, evidentemente, en lo que es Vigo, pero no solamente en lo que es Vigo, sino esto es extrapolable seguramente a buena parte de lo que era la España en la Segunda Guerra Mundial. La prensa de Vigo, como mencionaba, solamente igual la vanguardia se libraba de esta forma de trabajar. Y para aquellos que todavía defienden que Franco veía con simpatía a los judíos, pues evidentemente hubo en eso dos etapas. Una antes de ese punto de inflexión que citabas cuando desembarcan las fuerzas aliadas, digamos, en el norte de África y se acaban los sueños expansionistas. Y otra después. Así que te agradecemos mucho que hayas venido porque es realmente una historia muy desconocida, muy poco explorada tú mismo, has tenido que gastarte unas cuantas dioptrías, como mencionabas, para poder acercarnos a estas verdades, realidades que están allí, que no se pueden negar porque los papeles antiguos estarán amarillentos, pero acaban saliendo. Pero acaban saliendo, sí, todo. Al final el mar, como en las playas de Vigo, trae la resaca y trae todo lo que tratas de deshacerte de ello. Muchas gracias por haber estado con nosotros.